Bienvenidos al International SES 2015. Estamos en el primer día, son las 9 y 48, en 12 minutos va a empezar esta edición. Desde hace dos años que vinimos ha crecido muchísimo, además de las Vegas Convention Center que podéis ver aquí, tenemos los hoteles de los lados y además tenemos el Belayo, perdón, el Benetian, tenemos el Sands, Las Vegas Sands y tenemos en el Wynn. Es impresionante. Y bueno, pues tenemos unas expectativas muy grandes sobre el Internet de las cosas, wearable devices, cosas que llevamos encima y vehículos conectados. Ayer ya leímos que hasta 10 marcas van a presentar novedades sobre coches autoconducidos y, por supuesto, domótica. Z-Wave, el stand de la Z-Wave Alliance, veremos el stand de Zipato, veremos novedades en Ocean, veremos a Netatmo, a Wittings, un montón de cosas que esperamos contaros todo seguido.